Seguimos recorriendo, solo se trata de vivir y agradecerle profundamente a toda la gente que sigue felicitándonos y reconociendo lo importante que es poder conocer las historias de los habitantes de Villa de Rosario, de los que ya no están y de los que continúan a nuestro lado. Vamos ahora a compartir una nota con la señora Marité Valiente, quien recuerda a sus padres. Bueno, y le doy la bienvenida para esta entrevista a la señora Marité Valiente, quien va a recordar a sus papás, a la señora Yolanda Vicario y al señor Rodolfo Juan Valiente. ¿Cómo estás, Marité? Muy bien, Luis. Muchas gracias por este homenaje. Marité, quiero que me digas en qué año nacen tus padres. Ellos nacieron en el 35, 1935, los dos el mismo año y el mismo mes. Mi mamá el 26 de marzo y mi papá el 31 de marzo. ¿Cómo se llamaban tus abuelos paternos? Paternos, María y Juan. María Muller y Juan Valiente, abuela María muy coqueta, muy bonita, que seguramente vos te acordás de ella, que vivían aquí en la calle San Martín. Marité, ¿y cuántos hijos tuvo este matrimonio? Y ellos fueron tres varones y una mujer. Tres varones. ¿Y en la actualidad vive alguno de ellos? Sí, mi tía. ¿Se llama? Emilia, la tía Chita. ¿Que vive dónde? En la calle San Luis, frente al hospital, casada con Lalo Marcato. Bien, ahora nos vamos a hablar de tu madre. Los nombres de tus abuelos maternos. Y era Bartolo Vicario y Teresa Falco. Ellos vivían en la casa que está camino a Matorrales, doblando por la ruta 10, la primer casa que está sobre la ruta ahora. Bueno, en la época que ellos tenían la casa ahí, era todo camino de tierra, y después las rutas pasan bien al frente de la casa de ellos. ¿Cuántos hermanos tenía tu mamá? Y tenía dos varones, tres varones, perdón, y otra mujer más, cinco. ¿Y en la actualidad cuántos vive? Y está la hermana más chica, Mari Vicario, y Héctor Vicario, el tío Coco y la tía Mari. Todavía los tenemos, están con nosotros, así que compartimos una linda familia. Quiero que me cuentes si en algún momento tu mamá te comentó cómo lo conocí a tu padre y en dónde. Ellos eran amigos, eran familias amigas. Como te decía, mi mamá vivía aquí en la casa que está sobre la ruta ahora, y mi papá vivía en la casa, en el campo también, en una casa que está cerca del paraje de la isla, yendo a Matorrales también. Así que bueno, ellos, no sabía contar mi mamá que ellos se habían visitado cuando nacieron los chicos, las familias se habían visitado, o sea que se conocen de chicos. Seguramente después en algún baile o no se han encontrado, pero ellos eran familias muy amigas. ¿Unen sus vidas en qué año aproximadamente? 59. Yo nací en el 61 y se van a vivir al campo de, sería el campo de los valientes. Allá van. Ah, se van a vivir en etapa. ¿Y cómo llega esta gente a Villa de Rosario? Bueno, los abuelos venían, mis abuelos estaban acá, vienen de descendencia italiana y alemana, pero bueno, ya de mis bisabuelos, tatarabuelos, no sé más adelante, pero ellos vivían acá en Villa. O sea que es como que han sido hijos de inmigrantes, hijos, nietos de inmigrantes. Pero cuando tus padres vivían en el campo, ¿cómo se vienen a radicar acá? A Villa de Rosario. Y bueno, con el tiempo, nosotros ya éramos grandes. Ah, ustedes ya nacieron, no nacieron acá ustedes. No, 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 no. Nosotros estuvimos en el campo con mi hermana la segunda, digamos. Estuvimos en pensión acá en Villa para el colegio. Y después, bueno, ya cuando la más chica, Lili, ya empezó el colegio. Ya después nos juntamos, digamos, toda la familia a vivir aquí en Villa de Rosario. Marité, ¿y tenés idea en qué años ellos llegan aquí? ¿Cuántos añitos tenías vos? Y yo tenía unos 18 años, más o menos. Ah, ya eras grande. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el lugar donde van a vivir? ¿La casa actual donde vivías Yolanda? No, en la Gai Polito Yrigoyen, donde vive mi tía ahora. Ellos estaban viviendo, esa casa era de ellos. Nosotros vivimos un tiempo ahí, después se compró un sitio a la vuelta en la calle Entre Ríos y ahí hacen la casa. Así que nos cruzamos ahí, pero bueno, ahí mi papá tuvo poquito tiempo porque falleció muy joven. Así que, bueno, quedamos ahí con mi mamá, las tres. Marité, contame, en aquella etapa del campo con toda la familia unida, ¿cómo eran aquellas navidades? Y las navidades nos juntábamos acá, en la calle San Martín, con mi abuelo. Yo me acuerdo de jugar en la vereda, ahí al lado de la doctora Bocetti, vivíamos ahí. Y siempre cuando nos encontramos con la doctora Bocetti, ella se acuerda, y yo también, de que éramos todos chicos y jugábamos en la vereda. Nosotros veníamos del campo y, bueno, jugábamos ahí. Y sí, ahí se hacían las navidades, los 31 con los otros abuelos. Esas son, por sí, las imágenes, digamos, que tengo de alguna navidad. La misa del gallo, que se llamaba en aquella época, y la nora María iba a la misa, y después comíamos. Pero sí, así, tranquilos, digamos. Una vez supiste contarme que generalmente venían, sabíanme andar visitando acá la librería de Pirucha Macaño, y que había hermosos juguetes. Claro, ahí yo tengo el recuerdo del Niñito Dios, que mi mamá nos compró a las dos, a mi hermana Edith y a mí, una muñeca, muñeca Natal, algo así se llamaba. Y, bueno, ella vino con nosotros, elegimos las muñecas, y después Pirucha guardó las cajas, y yo, no entendíamos nada nosotros. Y después, bueno, pasó el Niñito Dios, y aparecieron las muñecas ahí en la casa de mi abuela. O sea, que siempre el recuerdo de las navidades de chica, a mí me viene a la mente ese día, esa muñeca. Tu padre dedicaba a la actividad del campo, y tu madre ama de casa. Sí. Que también laburaba al lado de él en el campo. Sí, sí. Era época de ordeñar a las vacas, todo eso. Sí, sí. Ellos no tenían invierno, verano, nada. ¿Época de pan casero, Marité? Sí, seguramente, pan, carneada, todo, todo, todo lo del campo. Mi mamá trabajaba al lado de mi papá siempre, hacía en el tambo, todo. Nosotros un poco, al habernos venido tan chicas a Villa a estar en pensión, yo tenía cinco años cuando me vine, por ahí compartíamos los fines de semana, y si hoy volviera a hacer toda aquella historia y aquella etapa, capaz que hoy yo elegiría una escuela de campo para ver... Pero bueno, en aquella época ellos quisieron que nosotros estudiáramos acá en el pueblo, en el pueblo en aquella época, así que nos vinimos para acá. Pero bueno, éramos como que... Después, bueno, yo en el secundario lo empecé, lo dejé, me volví al campo, y ya después nos vinimos a Villa todos juntos y, bueno, seguimos acá nuestra historia. Ya solas con mi mamá, porque, bueno, mi papá muy joven, como te decía, recién falleció. Marité, ¿qué imagen tenés de tu padre cuando yo te lo traigo a la memoria? ¿Dónde lo ubicas? ¿Dónde lo recordas? ¿Cuál es el decorado que tiene atrás? ¿Está en una silla? ¿Está en un auto? ¿Está en el fondo del campo? ¿Dónde lo ves ahí? Me acuerdo un día cuando él llegó, yo estaba sentada en la punta de mesa, acá en la casa más chiquita, que después tuvo mi abuela María sobre la calle José Mateo Luque, y llegó, y bueno, yo estaba ahí. Ya en esa época, mi hermana más chica ya estaba acá también estudiando, así que estaba ahí en la casa de mi abuela, y él llegó, y me vino así y me abrazó, y pasó, quedó ahí ese recuerdo. Y después, la última noche que yo lo vi, habían venido mis tíos de Alicia, y yo salí, era un día sábado, y me quedó la mirada. Pero bueno, ¿quién sabía que no lo iba a ver más con vida, no? Pero me quedó esa mirada de él. Una persona muy buena, muy, muy, muy buena. ¿En qué año fallece? En el 83. ¿Cambia radicalmente la familia, tu casa, tu madre al frente de todo? Sí, en el campo ella ya llevaba costuras, ella era modista. Ella llevaba de acá de Villa, venía, les buscaba las telas, les medía la ropa, a la gente tenía un montón de clientas. Y bueno, después que pasa esto, ella, gracias a Dios, más allá de todo lo que había pasado, pudo cobrar la pensión muy rápido. Entonces, con eso y las costuras, teniendo en cuenta que mi hermana más chica tenía 10 años, y tenía que estudiar. Y bueno, y así estudió, y fue, es maestra, y salió abanderada todos los años que tenía, que recibía la bandera, o sea, y bueno, con el esfuerzo de ella. Marité, ¿en qué años se radican en la casa en la que vivió hasta el final Yolanda? Y bueno, tuvimos, ellos compran el sitio, cuando lo venimos. ¿Habrá del matrimonio de tu papá? Sí, 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 cuando era un sitio de mi abuelo vicario, creo ese sí, un sitio enorme, de 60 metros de fondo. Y bueno, se construye la casa, y en el tiempo que llevó la casa a hacerse, porque se vende el campo, se vende el campo allá en la isla, eran varios hermanos, y bueno, mis abuelos ya no estaban más, entonces se vendió el campo, y ahí se construye la casa, y nos vamos a vivir. Habrá sido dos años, un año y medio, dos años, sí, que estuvimos en la casa de la Hipólito y Rigo, y ya nos vinimos ahí. ¿Vecinos de esa cuadra con los que ustedes tuvieron mucho contacto, muy queridos? Doña Elsa Rivara. ¿La gran amiga de tu madre? Sí, doña Elsa Rivara, una señora que había venido de la Juntura, que vivió al frente también, bueno, todo el mundo lo quería, ella tenía muchas amigas, pudo viajar y conocer todo el país, prácticamente en excursiones, con sus amigas, se ponía de acuerdo y se iban a los viajes. ¿Tenía algún hobby ella? No, no, cocía. Cocía. Sí, a veces pasaba la noche entera. ¿La comida preferida de las hijas cuál era? Y, bueno, creo que lo trasladamos a los nietos también, porque, bueno, el arroz con pollo que ella hacía, cada vez que lo hago, yo digo, parece el de la abuela, y por ahí cerca me dicen los chicos, pero no, bueno, nunca se va a parecer el de ella. Y los javiores caseros que le trasladó, creo, el gusto de la cocina a Maxi, a mi hijo, y, bueno, lo que hace Maxi con las pastas y las comidas es su abuela, que le dejó el gusto y la forma y la enseñanza, obviamente. ¿Cómo era el contacto de tu madre con tu tía Mari, con la hermana? Y bien, porque eran vecinas, o sea, habitábamos a la vuelta. Y, bueno, mi tía Mari y mi tío Coco, cuando nacieron mis chicos, y, bueno, todos, todos los nietos de mi mamá y yo. Y hoy estamos todos juntos. Este fin de semana, el domingo, tuvimos un encuentro familiar en Córdoba, y a ellas todos, nos fuimos todos, y, bueno, una familia maravillosa y que viene con el legado de ellos, ¿no? Sin duda. ¿Qué te dejó personalmente tu madre? Y todo, qué sé yo, todo el... Tuvo los momentos más difíciles de tu vida, ¿no? Y sí, sí. No aflojó jamás. No, 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 no. Ella que iba a aflojar. Estaba siempre de pie. Sí, siempre, pero aparte, mira la mañana, el día que ella se enferma, yo la llamo porque Mariana tenía un encuentro con una amiga, no sé, quería comer pizza. Entonces, bueno, yo le voy a decir a la abuela si quiere hacer las pizzas, porque nosotros, la abuela era todo, o sea, y hoy todavía pasa de que pasa algo y decir hay que ir a contarle a la abuela. Y, bueno, y Maxi, con todo lo que vive, también su abuela está. Así que todo, el haberme ayudado con los chicos, bueno... A mí me asombra, recatándonos, ¿cierto? El amor de tus hijos por esa mujer. Sí, sí, sí. De todos, de todos los chicos, de todos los nietos. A los más chicos... Pero ella compartió mucho más con ellos, por vivir acá. Sí, sí, sí. Los refugió y los amparó siempre como la gallina con los pollos. Sí, sí, sí. Después, los tres más chicos, que son de mi hermana, ella iba a la casa a cuidarlos cuando sus papas trabajaban, y los de Oliva viajaban siempre. Los míos era su casa, su casa, su comida. Las últimas Navidades, cuando nos juntábamos nosotros, mi mamá, nosotros tres con ella, el día 24 a la noche, porque, bueno, cada uno tenía su familia, y después, para el 31, sí, ya nos juntábamos todos en la casa de ella. O sea que la Navidad, para los chicos, si vos le hablas de Navidad, y te van a hablar de estar a la mesa con la abuela. Sí, de hecho, hay algo que nos sorprendió a todos, cuando Maxi se tatúa su cara, la cara de la abuela, en la pierna. Así que, bueno, la lleva por siempre ahí. ¿Una mujer de fe? Sí, 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 sí. Ella muy, o sea, rezaba, creyente, sí. Marita, y en los momentos difíciles, ¿qué te decía? ¿Cómo hacía ella para aguantar? Porque el dolor lo tiene que haber llevado. ¿Cómo hacía ella para sobreponerse y sacar adelante a la familia? No, no, ella siempre dando... Ella siempre, no sé si con palabras, pero con hechos, o sea, a veces tenía que entregar... Estaba siempre. Sí, te pones, le tenía que entregar una costura, un vestido, algo, y bueno, y había que entregarlo para el día después, y si eran las 5 o las 6 de la mañana, ella estaba ahí haciéndolo. Nosotros tenemos un recuerdo, una anécdota, que la vida hizo que fuese así. María Anela se egresa acá en Villa y Micaela, mi sobrina de Oliva, se egresa la misma noche. Ella le hace el vestido de egresado a María Anela y claro, cuando ella se entera que las dos nietas se egresan la misma noche, fue para ella a todo el mundo, porque decía, yo quiero estar con las dos. ¿Y qué hizo? Se fue al poli, donde era la fiesta de egresado de María Anela. Cenó con nosotros, la vio cuando se presentó, y a las 12 de la noche tenía un remis en la puerta esperando hola y se fue a Oliva para compartir la fiesta de Micaela allá. Y eso era ella, o sea, esa anécdota creo que nos marca a nosotros quién era ella. Esa era mi mamá, pero nosotros le decimos la abuela. Y con Maxi había una relación especial, ¿será porque era el nieto varón también? El primero, bueno, él muy compañero de su abuela, muy compañero de su abuela, sí. Así que fue un golpe muy fuerte, muy fuerte cuando, que te decía recién que yo la llamé porque quería que se iba a hacer pizzas y ella me dijo que no se sentía bien. Esa mañana había estado plantando ajos, o sea, estaba lo más bien, lo más bien. No tenía ningún problema de salud. Y María Anela esa noche duerme en la casa de ella. A las 3 de la mañana creo que llama ella al CEM porque no se sentía bien y la internan. Y ella, María Anela pasa todas esas horas con ella en la clínica y a la madrugada nos avisa que ella había acompañado a su abuela a internar y bueno, después lo operaron y no pudo salir. Pero hasta ese momento los chicos estuvieron ahí siempre con ella y ella con los chicos. Pero bueno, con todo, ella no perdía nunca la oportunidad de estar en cualquier fiesta del colegio. Se egresaba uno de los chicos de Oliva, allá se iba. Ella nunca faltó a ningún evento de sus nietos. ¿Era de escuchar radio, música, novelera? Sí, radio todo el día. Tenía la radio, prendía todo el día. Le gustaban folclores. Por ejemplo, en los festivales de Jesús María se sentaban con Doña Elsa, la vecina del lado. Afuera ponían el televisor y en tres o cuatro vecinas y se tomaban a veces la sidra que había quedado de la Navidad sentaditas ahí mirando a Jesús María. Sí, muy querida. Mucha gente, sus amigas sintieron mucho, la extrañaron mucho. ¿Qué significaba para ella Villa del Rosario? Pienso que todo. Nunca ella dijo de ir a vivir a otro lado. Yo creo que ella estaba... ¿Estaba acostumbrado acá? Sí, 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 sí. Sí, seguramente extrañó el campo, obviamente. Ellos estaban criados en el campo. Tengo la imagen de la mujer que cuando se la necesitaba estaba para todos. Sí, 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 sin duda. Para todos. Para todos. Había que salir porque necesitaban algo cualquiera de sus nietos, de sus hijas y allá estaba ella. Marité, ¿podemos mencionar alguna de las clientas que tenían en la costura así de años? ¿O es que se puede mencionar alguna en especial? Sí, bueno, tenía doña Lamberti, la señora que vivía a la vuelta, también muy amiga de ella. Doña Drueto. ¿Qué sé yo? Entraba... A veces nos hacía reír porque dice, oh, no hice nada en todo el día. Dice, tuve tanta gente cuando tenía el negocio. Y bueno, pero ella... Bueno, ¿a quién le habré salido yo, no? Ella conversaba y conversaba y, por ejemplo, cuando tenía el negocio de la retacería, atendía a los clientes y las acompañaba hasta la puerta y salía a la puerta a conversar. Ella tenía eso de tener metas y llegar. La retacería, la quería tener, la quería tener, la quería poner ahí en el saloncito que tenía en la casa y, bueno, y así fuimos. Yo la acompañé a dos negocios de acá de Villa, dos ex negocios donde vendían tela, compró la tela y después, bueno, averiguando en Córdoba y hacía todo ella. Yo sí iba con ella, la acompañaba, después tenía una chica que le pedía que la acompañara cuando no podíamos nosotros y, bueno, ella iba, sabía dónde tenía que ir a comprar y hacía los pedidos, después mandaba a comisionista. Marité, si te traigo en el recuerdo de todas las fotografías que tenés con tu madre, ¿hay una en especial que me la puedas contar? ¿Que la querés más? ¿Que tiene algo especial esa foto en algún momento de la vida de ella? No, porque, o sea, fotos, viste, antes, como que, ahora es todo digital, antes teníamos las camaritas, pero fotos, la mayoría es con los chicos, con los nietos, o sea, siempre la familia, digamos, sí, no hay especiales, todas, hoy estaba buscando algunas fotos para, para, justamente, para esta nota y, y bueno, hay, hay, hay muchas y hay muchas de ellas con los chicos, sola, o sea, hay, por eso digo que cada evento que los chicos tenían, ella estaba, porque siempre hay una foto, en más, hay fotos con mis chicos en el colegio que yo no estaba, porque yo estaba trabajando y ella los acompañaba a recibir su libreta, su carpeta, pero siempre. En lo referente a lo material, ¿qué atesoras de ella que te haya quedado de recuerdo que lo guardes con mucho cariño para vos? ¿Hay algo en especial? Y bueno, hay, por ejemplo, hay un mueblecito, que el mueble de la abuela, dice Maxi, se lo llevó él allá a la casa, al barrio, donde yo vivía, que vive él ahora, y, y bueno, y yo me lo traje, después se lo voy a devolver, porque se lo pedí prestado para, para un trabajo en catequesis, y bueno, ese mueblecito, como que es de ella, y bueno, y cosas así materiales, un poco lo, cuando vendimos la casa, cada uno, de las tres, tuvimos cosas, recuerdos de ella, pero así, cosas simples, ¿no? ¿A dónde fue a parar la máquina de coser? Esa está en Oliva, en la casa de mi hermana, ¿sí? Y Micaela, mi sobrina, ella, no sé si ha aprendido, o empezó, pero ella hace, la usó mucho, ella la llevó, y la usó mucho. En lo referente a la costura, ¿qué recordas, muy especial, que les hizo a ustedes, en la niñez, o la adolescencia, un vestido, un pantalón? Todo, Luis, toda la ropa, yo después, y como a mí no me gusta medirme, entonces, a veces me decía, pero vámonos, no, 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 ya me pongo como está, a mí no me gusta medirme, todo, vestido de 15, de María Anel, vestido de gresado, qué sé yo, todo, después que ella no estuvo, a nosotros el tema de ropa, se nos complicó mucho, porque, ella era así a todo. ¿Solía traer en el recuerdo, a su esposo, así comentarle historias, a los nietos, o a ustedes? Sí, o sea, siempre nosotros, lo que tenemos, que se nombra, a los que no están, al abuelo, que los chicos no lo conocieron, pero bueno, ellos saben que su abuelo está, y ahora, o sea, es como que, sí, se hablaba de, de, de todo, o sea, nunca, nunca se dejó de nombrar, ni cuando estaba ella, mi papá, ni ahora, ninguno de los dos, bueno, ahora, reunión en donde estemos, ella está presente. ¿Cómo es el contacto de tu madre con la suegra, con la abuela María? Bien, bien, y la abuela, cuando se enfermó la abuela, que fue de la misma enfermedad de ella, ella había estado esa noche, durmiendo en mi casa, así que, y bueno, después se sintió mal, y ya la llevaron al médico, y también fue algo muy parecido a lo de ella, pero ya la abuela tenía 80, y, 80 y largo, y era bien, bien, y conversaban mucho, sí, sí, sí. ¿Ahora te recordas dos juguetes o algo especial que le supo comprar a tus hijos, que a vos te marcó y te quedó en el recuerdo? ¿Le ha comprado de todos? Mucha ropa, sí, ropa, juguete, pelota, sí, sí, ella, ella compraba, era como que ella los tenía ahí, se criaron con ella, entonces, ahí, por ejemplo, ella, en una época, cuidaba niños, o sea, por ejemplo, uno de los chicos que estuvo, re amigo del Maxi, todo el tiempo fueron al colegio juntos, una nena que vivía al frente, hija de Liliana, que estaba recién acá, y bueno, a los tres, los cuidaba, y les daba, y yo me acuerdo que los sentaba a los tres en tres sillitas, y les daba la manzana, y les daba la papilla, y bueno, ella los cuidaba, y los criaba ahí, después tuvo también chicas en pensión, dentro de la casa, que hace poquito la encontré frente a la iglesia, a la chica, a la que estuvo, no es de acá de Villa, y yo no la conocía más, y ella se acuerdó, me saludó, y se acordó de doña Yolanda, como le decía ella, en el patio también, ahí había hecho un departamentito, ahí también tenía chicas en pensión, fue, o sea, pues te digo, ella se ponía metas, lo lograba, y bueno, y vivió así, vivió, como dijo mi hermana más chica, vivió como ella quiso, vivió, se dio muchos gustos, sin duda que tenía, para estar muchos más años con nosotros, pero bueno, es el destino, es Dios, que así lo quiere, entonces, no podemos renegar de eso, ¿no? Marité, ¿qué recuerdo tenés, como imagen de tus papás, cuando eran jóvenes, y estaban ustedes en el campo, y eran niños, qué sé yo, tenía su gallinero con gallina, contame, pintame un poquito ese campo, esa casa, o sea, yo te lo puedo describir, ¿ubicado dónde, Marité? Camino a Matorrales, cerca de un paraje, que se llama La Isla, donde había una escuelita, sabían hacer bailes, había pistas de baile ahí, la casa era la casa paterna, digamos, y después mi papá, que fue un hermano de mi papá, de mi mamá, perdón, mi tío, que era el bañil, y la hizo más grande, la grandó, la casa tenía un galpón inmenso, tenía un garaje, al frente de la casa tenía así como una rejita, donde ahí tenían el jardín, dos dormitorios, la habitación donde ella cocía, y un baño, un comedor inmenso, una cocina de espensa, era enorme la casa, todo al frente, plantas frutales, todo en el patio, de todas plantas, de todo tipo de plantas, una quinta, bueno, tenía el molino, el lavadero, que el lavadero estaba afuera de la casa, con cerca del molino, era hermoso, quizás en aquella época, cuando uno es joven, adolescente, y decía, no me gusta el campo, hoy no sé si me iría a vivir al campo, pero sí recuerdo con mucho cariño, ese lugar, hoy lo, 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 y me encantaría, siempre les digo a todos, que a mis chicos, y a mi yerno, que algún día quiero ir, que me lleven hasta allá, y sí, y existirá todavía el formato, todo, ese campo se vendió, yo me acuerdo de los primeros dueños, después me comentaron que había cambiado de dueño, hace un tiempo en el hospital, una persona me dijo que vivía, que eran, trabajaban ahí en ese campo, este, así que, bueno, se ve que sabía, no sé, y me contó que trabajaba ahí, que vivía en esa casa, así que bueno, más o menos me contó cómo estaba todo, pero, pienso que el formato es el mismo, poner, capaz que haya más, más habitaciones, no sé, pero me encantaría llegar, aunque sea hasta el portón, y ver el camino para ir, los recuerdos, obviamente, iría con los ojos cerrados. La última etapa de tu madre en la clínica, ¿estaba consciente, pudieron transmitirle todo el amor que te sentían por ella, o no se pudo? A mí me quedó el recuerdo de ella, cuando la llevan a terapia, yo estaba ahí al lado, porque la tenían que operar, y bueno, no, se retrasó, no sé, la operación se hizo más tarde, así que la llevaron, y... ¿Ella fue consciente a la clínica? Sí, sí, fue Marianela el que la acompañó. Sí, me conto, pero digo, siempre estuvo consciente, sí, sí, hasta que entró a terapia. No, después de la operación. Así que tuvo diálogos con ustedes, con la gran esperanza de que ella volvía a su casa. Sí, obviamente, todos, hasta última hora, ver la cara de los chicos ahí, esperando ese milagro, porque ya era un milagro, y bueno, así que sí, todos juntos ahí, todos en la clínica, mi hermana de Oliva, todos los chicos, o sea, todos se vinieron, pero bueno, quedó la tristeza, porque nadie se lo esperaba, y el recuerdo. Manita, ¿quién fue en tu vida tu madre? Y yo creo que es como que hoy, viendo la familia, cuando son las tres mujeres que somos, Edith y Liliana, Liliana mucho más chica que nosotros, ella nació cuando yo tenía 12 años, de ver este fin de semana, nos sacamos una foto, nosotras tres, con las tres nenas, Rocío, Marianela y Micaela, y con Josefina, que es la nena de Marianela, y mi tía, Mari. Y yo creo que eso es lo que nos dejó, la familia, los valores, el respeto, la honestidad, el trabajo, todo, todo lo que los dos, porque son los que a nosotros nos formaron, nos hicieron como familia, así que creo que eso, la familia, la unión. ¿Cuántos nietos tuvo Yolanda? Siete, tres de Liliana, dos de Edith, y los dos míos. Parite, si Yolanda te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Gracias, gracias por, por todo, gracias por, por haber formado, a, a mis hijos, porque si bien, yo soy su mamá, y los crié, y siempre los acompañé, pero, creo que en esa casa, en ese lugar, eh, se hicieron los dos chicos que tengo, entonces, las dos personas que, que ellos son, y bueno, gracias, gracias porque, como te dije, eh, hoy, en donde estemos, y nos juntemos, siempre, la abuela está. Deseo de corazón, que hayan disfrutado del programa, y los invito, a que sigan, acompañándonos, en, Solo se trata de vivir. mi vida es un ahoje en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos, y un manojo de palabras, solo se trata de vivir. vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez, y la locura, de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña, que sueña, la calle sigue, que sigue, el taxi gira, que gira,